Sebastián Romero Sebastián Romero Sebastián Romero Sebastián Romero el único preso político en Argentina. Hace poco le dieron la libertad condicional a Luis de Lía y también está Milagro Salas presa también en domicilio y bueno, continuamos con esta lucha. Sebastián, concretamente, ¿de qué los acusan a ustedes? Una de las causas, digamos, que se nos acusa es intimidación pública. Bueno, para hacer una intimidación pública realmente toda la población tiene que tener miedo de salir afuera porque había un gordo con un mortero en la calle y lejos estuvo de suceder eso sino que después de que nos desalojaron brutalmente en la plaza con la brutal recesión que el Estado puso con el Congreso para aprobar esta ley la gente salió a las calles con su cacerola repudiando la reforma previsional y yo estoy preso hoy en día justamente porque no perdonan que logramos frenar la reforma laboral que de hecho en este Congreso seguramente la van a querer legalizar porque en la actualidad en lo cotidiano ya está hecha con la precarización laboral con la precarización con la reducción de puestos de trabajo en todas las fábricas y bueno, y así veimos los trabajadores los ajustes constantemente gobierno tras gobierno. Bueno, siendo la primera parte de lo que nos contabas yo estaba ahí prácticamente debemos haber estado al lado porque yo estaba en la primera fila y como tengo más de 60 años ¿eh? Que fuimos miles fue todo el pueblo argentino a nosotros nos apusa de que tiramos 14 toneladas de piedra claro a nosotros nos apusa que tiramos 14 toneladas de piedra y esto quiere decir justamente que no lo hizo una sola persona dos o tres sino que lo hizo todo un pueblo embravecido con las políticas que se llevaban adelante. Bueno, yo he tirado piedra toda mi vida y como tengo 70 años digo bueno ¿qué es yo? Voy a observar en lugar de tirar piedra porque me parecía que era más útil en ese momento pero estaba totalmente de acuerdo con tirar piedra porque era tremenda la represión el armamento que descargó la policía contra los trabajadores una cosa desproporcionada bueno injusta desde de primera punto de partida pero también totalmente desproporcionada yo un poco para para esto decir que lo que vos tiramos una cañita voladora por ahí es achicarlo pero de mortero eso no era un mortero yo he visto la más que no si es una pirotecnia de venta libre digamos que fue encintada una rama y eso es lo que fue pero los medios que quisieron demonizar primero hicieron que era un arma tumbera después dicen que es un mortero después hicieron que le puse cosas adentro para que largara tipo proyectil y eso no sucedió eso no sucede de hecho no hay ningún efectivo policial que esté digamos lastimado con el elemento pirotécnico y bueno eso también demuestra un poco la causa armada que se me hizo a mí y la persecución política que sufrí desde el gobierno anterior y la prisión política que sufren este gobierno Sebastián yo pensaba mientras que te escuchaba hablar y yo estuve siguiendo tu casa porque como Daniel estuve ahí estuve el 14 desde tempranito y el 18 también en la primera línea y pensaba como los gobiernos o el estado digamos busca construir causas de este tipo ante la organización del pueblo cuando ve que el pueblo se organiza y se defiende materialmente sobre reformas como la reforma como todo el paquete de reformas porque recuerdo que no era solo la previsional detrás tenía la reforma laboral como luego de esa organización el estado busca por todos los medios y los medios de comunicación también demonizar porque si hay algo que ningún estado ningún gobierno quiere es esto es la organización y la lucha de la clase trabajadora en la calle claro es justamente eso nosotros tenemos que entender como trabajadores y como luchadores que todos los derechos adquiridos que tenemos hoy en día y gozamos ninguno lo logramos pidiendo permiso ni tampoco pacíficamente o sea todo fue ganado con sangre sudor y lágrima y hay una discusión que está en cuestión que es la autodefensa acá la mayoría de la población y la gente naturaliza que está bien que el estado ponga todo un arsenal para atacar a su pueblo para llevar adelante las políticas nefastas que llevaron y cuando uno se defiende digamos el violento es uno y la frente a una represión digamos así de tal magnitud que hubo la autodefensa es legítima y no lo digo yo lo está diciendo un poco la historia que estamos haciendo hoy en la actualidad tenemos en cuenta todas las movilizaciones que hubo y toda la revolución chilena todo lo que sucedió en Venezuela y los pueblos del mundo se están levantando contra los distintos gobiernos ya sea con un discurso o con otro que aplican digamos la brutal represión hacia su pueblo ¿no? entonces eso es una cuestión que tenemos que discutirla y como bien decía es una persecución a la organización política de la clase trabajadora porque a nosotros los trabajadores nos dicen y nos educan desde siempre que la política es mala que no hay que organizarse porque no nos quieren organizados porque cuando nos organicemos y defendamos un programa que realmente defienda nuestros intereses y poder vivir con la dignidad que nos merecemos se les va a terminar el privilegio a muchos y eso es lo que nos quieren justamente por eso es la persecución por eso es la criminalización o la protesta y la demonización ¿no? de frente a un hecho como el que ocurrió el 18 de diciembre acá en Argentina Sebastián hacía referencia a que bueno en aquel momento no pasó la reforma previsional no pasó bueno no pudieron implementar la reforma laboral pero que por abajo se van relajando las condiciones de trabajo los derechos de los trabajadores en los lugares de trabajo en las fábricas entonces te queríamos preguntar porque sabemos que vas de candidato que nos digas por qué partido vas de candidato por qué provincia cuál es el programa que levantan que a nosotros nos interesó particularmente porque no estamos muy entusiasmados con las elecciones pero tu situación tu caso de ser un preso político nos movió a entrevistarte disculpame el orden porque se me escapó una cosita que quería así decir antes de de ir a la respuesta a estas dos preguntas nosotros compartimos completamente con la explicación que has dado el derecho que tenemos los trabajadores a la autodefensa para enfrentar la virulenta y permanente agresión del capitalismo de los gobiernos de las patronales de la burguesía de la explotación no podemos permitir que se naturalice que ellos nos pueden pegar como quieran y matar y nosotros tenemos que solamente agradecer y al sumo votar una vez cada dos años bueno dicho esto si la pregunta esto por por quién va a ser candidato por qué provincia y cuál es el programa que que está levantando bueno si principalmente bueno voy a empezar a responder un poco lo que decías para qué utilizan las fuerzas represivas del estado porque acá hay que decir también de lo que se padece todo el tiempo en los barrios populares y los trabajadores la violencia policial la criminalización a la juventud también principalmente porque tienen una formación totalmente de odio lo hemos visto en los videos que pasaban arengando en el norte del país donde decían frente a los piqueteros lo iban a ir a buscar y esta cuestión tiene que ver con una formación desde el estado de generar de generarle a la policía una formación de odio de clase y eso lo tenemos que entender los trabajadores por eso la autodefensa también es de crítima frente a una represión cuando salimos a reclamar un derecho genuino y todo derecho que necesitemos reclamar para vivir con la dignidad que nos merecemos por eso nosotros desde el PSTU y la Unidad Internacional de los Trabajadores siempre nos apoyamos en un partido que se apoya en la democracia obrera en las asambleas en los lugares de trabajo en los lugares de estudio en todos los lugares que haya autorganización porque uno de los trabajos que tenemos que hacer en conjunto los trabajadores y el pueblo argentino es recuperar nuestras instancias democráticas primero en los sindicatos que también están ocupados por personas que son realmente digamos casi socios de las patronales y seguiendo adelante comportando las políticas de ajuste de los gobiernos tras gobierno entonces por eso mismo creemos que tenemos que tener desde el PSTU una candidatura independiente de luchadores donde defendamos un programa obrero donde defendamos que para terminar con el hambre que estamos padeciendo que haya autoorganización tomas de tierra para producir alimentos para hospitales escuelas públicas para terminar con el hambre en los barrios para que haya usas populares ahora en inmediato pero para terminar con esta cuestión tenemos que generar empleo y no podemos generar empleo si no le exigimos a la digamos empresa que dupliquen su activo si no podemos generar empleo si ese cupo femenino ese cupo en los activos tiene que ser femenino y trans para garantizar que son los primeros afectados en la época en el momento de despedir y reducir el personal pero también exigimos que se deje pagar la deuda externa para que esa plata sea generada para que podamos generar trabajo genuino y obras públicas como hospitales escuelas viviendas y también seguimos exigiendo que realmente para terminar con la violencia machista haya un porcentaje del PBI para que realmente se utilice ese dinero para terminar con esta violencia hacia las mujeres y poner en marcha también todo la lucha que ellas consiguieron sobre el aborto y sobre la salud que tenemos ¿no? Hola Bueno estamos en el cierre del programa pero realmente nos resulta muy interesante todo lo que nos has contado tanto la situación de detención que estás sufriendo la arbitrariedad del Estado capitalista y el programa de lucha realmente nos enorgullece haberte podido entrevistar y esperando que pronto puedas recuperar la libertad te mandamos un fraternal y caluroso abrazo Sebastián Romero luchador de la clase obrera y el pueblo argentino dale muchas gracias y decirle a toda la gente y a todos los oyentes que está escuchando que no solamente tenemos que ahora luchar con el voto sino que también acompañarlo con la movilización y la exigencia y la organización yo creo que la única salida que tenemos nosotros frente a esta crisis no va a ser con los planes que presente o los proyectos que presenten en ese congreso sino la organización y la movilización para defender nuestros intereses y para vivir con la dignidad que nos merecemos así que creo que este año la lucha continúa y tenemos que fortalecerla y unificarla primero exigiendo también libertad a todos los presos políticos pero también que haya basta de represión basta de desalojo en las tomas de tierra que hay para poder vivir porque la gente está en la calle basta de hambre realmente y necesitamos un plan genuino de los trabajadores y creo que nosotros tenemos el derecho de organizarnos para discutir qué es lo que más necesitamos y de dónde vamos a sacar esa plata para resolverlo bueno Sebastián un fuerte abrazo un fuerte abrazo gracias por el espacio chicos un fuerte abrazo un fuerte abrazo Gracias.